Nisin te invita a adoptar a un adulto o adulta mayor, en este mes Nisin te invita a participar apoyando los deseos de personas mayores del asilo Macondo, tenemos más de 30 fotografías con la lista de regalos que puedes donarle a cada uno de los y las habitantes de este asilo, puedes reunirte con varios compañeros para lograr este sueño, se recibirán los regalos del 18 al 28 de agosto y la entrega se realizará durante los últimos tres días de este mes, pide la fotografía de tu adulto mayor en asuntos generales con Javier Bautista o también puedes hacer donaciones en especie para el asilo como pañales desechables para adulto, artículos de limpieza, alimentos no perecederos, material para curación o despensas y